Bueno, hola a todos y bienvenidos a Sanctum 2, que es un juego de acción estrategia ambientado en un estilo futurista. Yo estoy al nivel 6 porque ya lo probé y me encantó porque ya jugué al Sanctum 1 en una demo de prueba. Estuvo fenomenal porque lo jugué también con amigos. Subí dos vídeos en mi canal, si queréis veros podéis verlos cuando tengáis tiempo. Y bueno, vamos a iniciar una partida en offline. Y vamos a empezar desde cero. Así que bueno. Vamos a empezar por el parque, que es el nivel 1. Ahora nos podemos elegir cuatro personajes. La chica que tiene un fusil de asalto. Una chica que es de la izquierda que tiene un bazooka gigante. No sé cómo puede soportarlo, pero lo lleva. Después hay uno que se llama Simo, que es un robot gigante con un francotirador. Y por último un tío que va con una escopeta. Cada personaje tiene un beneficio que puedes aplicar. Bueno, tiene varios beneficios. Como os decía, aquí hay el tía del gigante este. El franco tirador, que es este Simo. Y Hawkins. Ya me dijo Simo porque me encanta. Es que me encanta. Sin palabras. Sin palabras. Bueno. Vamos a volver. Y aceptar. Aquí vamos a traer los suministros. Son para edificaciones. Y esto es dinero. Como vemos, que hay prefabricados. Vamos a taparles aquí. Lo que haremos a continuación en poner una torre eléctrica aquí. Lo que hace muchísimo. Vamos a prepararnos. Para todas. Para todas las cosas. Venga. 10 puntos de rebeldes. La mirada esa roja que veis ahí. Es un modo de vida. A ver, los suministros. Ya os dije. Vale, ahora tenemos cuatro edificios por exponer. Voy a poner de tal forma para que tengan que dar mucha vuelta. No, ya os dije. No, ya no. Esta, ya no parece que voy a poner esto. Bueno, ya no hay un País. ¿Qué pasa? Que me he hecho menos traspón. Gracias, amigo. ¡Suscríbete! A ver, te pones los enemigos. Vale, vamos a coger los recursos. En cada ronda te traen, o leada, te traen recursos que nos vienen muy bien para seguir podiendo aguantar a los enemigos y repararlos durante el tiempo necesario. ¡Suscríbete! 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 ¡OK! ¡Suscríbete! Ahí veis, vean qué va a pasar. Vale, ya logramos dos. Sí, vamos, pero ya. A ver. Desde Steam podéis dejar que los de la demo a estos juegos os interesa. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver dónde vamos a subirlo. Vale, logramos. Lo pondré. Esto es increíble, me recuerda a las construcciones de dunedas por las plataformas y todo esto. Me encanta. Bueno, vamos a ver. He dicho en el eje que tengo mucho asco. He dicho que me ha dado el juego. Me ha dado mucho asco lo que te han dicho. Lo digo yo, ¿eh? Lo digo yo, ¿eh? ¡No, no, no, no! Sí, vamos para acá. Uncio le andas son. Una virgen. Uncio le y asco. Uncio. ¿Sabes? Uncio. 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 i a p a a a a y a a a a a a Aguas, me viene de pernas, eh. Eso, tirate al fuego, vale. ¡Fuego! Eh, listo, monstruito. Tú ves que te me las hicieras del listo. ¿Qué? Te voy a enseñar a ver en mi escuela, es que me parece que se puede hacer un plan de... ¿Qué? ¿Por qué eres? Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hoebe el ¡Suscríbete! Activated Eso es un poco lo que quería Ah... Estás quedando muy como cincera en el centro Joder Meclarke Paso de ayuda. Me Paso de control. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!